¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices porque hoy vamos a hacer varias cosas, vamos a ir a varios lugares. Hoy nos paramos super temprano, nunca nos habíamos parado tan temprano acá en Nueva York. A las 7 de la mañana, ahorita ya casi son las 9. ¡Uy, yo se apagaría! Y es que el día de hoy vamos a hacer un recorrido de 4 islas que hay aquí en Manhattan, pero para eso tenemos que irnos temprano porque los barcos salen temprano y si no, no vamos a recorrer todas. Entonces estamos como así 5 minutos de que salga el primer barco y no hemos comprado los boletos. Entonces tenemos que correr. ¿Qué estamos haciendo caminando? Y bueno, ya llegamos al lugar donde se venden los tickets, que es este ticket. Sí, como un castillo antiguo, ¿no? Sí. Como un puente. Polinesios, ya no les dijimos, pero una de las islas que vamos a conocer el día de hoy, bueno, visita es la de la estatua de la libertad. Esperamos que nos dé tiempo de llegar porque es super tarde. Polinesios, llegamos a tiempo de verdad. A unos minutitos. Lesslie está haciendo las transacciones aquí correspondientes. Este viaje le tocó pagar a Lesslie porque es un castigo que le asignamos. Lesslie entró por esa entrada y nosotros nos vemos por una que está por allá. Le hicimos la vuelta, no sé. Y yo así de ahí me voy a ir por acá, a lo mejor llego después. Acabamos de encontrar una cosa super bonita. Es la cosa más chiquita que había visto. En todo el mundo, vean esto. Es más grande creo que mi mano que está conmita. Está super bella. No, les queríamos enseñar esta bola. Está en una fuente en medio de las torres, las gemelas y de hecho está como muy lastimada, muy destrozada por la caída de las torres. La vez pasada fuimos al museo de esto y bueno, ahí está explicado esto. No nos acordábamos dónde estaba y está en la orillita, ahí la pueden encontrar. Pero bueno, polinesios, los tickets que compramos ahorita para el barco nos los dieron para dentro de media hora, lo cual nos da mucho alivio porque no habíamos ayudado nada. Pero mucho alivio. Miren, polinesios, les voy a enseñar estos mundos. Son como los toritos que habían, ahora son mundos. Están super bonitos. Y vamos a ver qué encontramos de comer, polinesios. Y bueno, polinesios, ya fuimos por nuestro desayuno, ¿verdad, Lely? Ya nos vamos a subir al barco, a ver si nos da tiempo. Otra vez vamos a tardar. No debimos haber ido por ese desayuno. Ay, creo que nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Aquí no es. Polinesios, ya estamos listos para subirnos aquí a este cuadro. Vamos a que lo hagamos rápido porque está muy rudo esto, vean. Ya subimos al barco. Oh no, ya no hay arriba. Había comida y nos vamos a hacer, este va a hacer nuestro poste para agarrarnos de la pared. No, de regreso tenemos que ponernos hasta arriba. Tenemos un barrio. La ferraria este tuvo como a mi vida. Polinesios, encontramos una subida, vean, aquí está. Es la dama que vamos a visitar ahorita. Qué gracioso, esa es New Jersey. Perdón, es que me da mucho miedo, ahí está. Ahí vive Buddy. Polinesios, ya casi vamos a llegar. Vamos a ir ahorita a la estatua. Vamos a ir al museo de migración, pero primero con la señorita. Ah sí, ya verán Manhattan cómo están. Ahí está Manhattan, polinesios. Entonces eso que se alcanza a ver es Manhattan, estamos dejándola para ir con la dama. Polinesios, ya llegamos a la estatua de la libertad con la señorita. Ahí está. Esta es nuestra primera isla del día. Afortunadamente e inesperadamente todo va marchando de acuerdo al plan. Acabamos de bajar y ya estamos en la isla de la señorita. La dama, la doña y ahora la señorita. La doña. ¿Quién dijo la doña? La doña no. Es la dama. Pero ahorita vamos a acercarnos un poquito más para verla súper cerca. Nos dieron estos audiotours para saber toda la historia y ahora Lesslie está configurando el suyo, ¿ya funcionó? Ya. Y yo vine hacia ella mientras escucha esta narración. Ok, está bien. Mientras escucha la narración. Polinesios, ya llegamos a la estatua de la libertad y no a ese niño que está bailando acá atrás. No soy. Es... acá está. Miren qué hermosa. Nosotros vamos a poder subir aquí a esta altura porque los boletos de allá hasta arriba en la corona sí se puede subir pero no están disponibles. Entonces vamos a ir a lo que hay adentro porque nunca habíamos entrado. Hemos venido a la isla pero no hemos entrado porque estaba en reparación así que va a ser todo súper nuevo para nosotros. ¡Ay viene más gente! Ese está súper lleno. ¡Ay no! Hay que apurarnos. ¡Corramos! Hay que apurarnos. ¡Corre! ¡Nos van a invadir! Polinesios ya entramos a la parte del pedestal, estamos justo en la entradita, pero ¿qué creen? No podemos entrar con mochilas. Las tenemos que dejar en estos locos que están aquí. 2 horas, 2 dólares. ¿Es esa no? 2 horas. ¿Paga ahora 2 dólares? ¿Pagar 2 dólares? ¿Quién tiene dinero? Estamos en bancarrota. Están muy arrugaditos, a veces no los aceptan. No, vas, vas. Pon tu dedo ahí para que alguien más no lo abran, ¿no? Aceptado, sí. ¿Cerrado? Cerrado. ¡Vámonos! Polinesios, vamos a entrar al pedestal. Acabamos de entrar por un buen de seguridad, por todos hay un buen de seguridad. Vamos a entrar, esto es... ¡Órale! Mira la antorcha. La antorcha, wow. Es como una réplica que está abajo, ¿no? No sé, creo, quiero pensar. Polinesios, ya entramos a un primer salón donde está muchísimas cosas de la estatua de libertad y conseguimos una guía para ustedes, una guía que les va a instruir, solamente que hablan algún idioma extraño que no sabemos, pero también tenemos una traducción. Esta es la guía. Aquí tienen la estatua de la libertad, es la cara y es de este tamaño, vean el mío comparado con su cara. Es de color cobre, pero con el tiempo se fue haciendo color verde. Aquí vemos diferentes modelos que hizo el arquitecto antes de tener el modelo final de la estatua de la libertad. La primera es muy sencilla, la segunda tiene picos, la tercera es casi parecida al original, pero tiene unas cadenas pisando. Este es el pie del tamaño verdadero del que está en la torre, si se pueden fijar, su uña es más grande que mi mano. Y este es de color cobre, es el color original que tenía la estatua de la libertad, este está hueco por dentro y por fuera es totalmente de cobre. Este es el primer modelo que se hacía de la estatua de la libertad, por ejemplo en su pie, primero hacían un modelo muy pequeño, después hacían un modelo mucho más grande, casi parecido al original, pues de ahí cobrían con un poco de madera para tener un molde, ya que tenían el molde de madera, ponían una capa ligera de cobre para poder hacerla y le daban forma con martillos y golpes. Aquí estamos, podemos ver la estructura de cómo está por dentro la estatua de la libertad, todo esto que ven fue en azul y es una estructura que fue diseñada por Eiffel. Aquí estamos en la parte del pedestal, Francia regaló la estatua pero Estados Unidos tenía, era su obligación tener el pedestal. Aquí tenemos diferentes diseños de pedestales que se hicieron por el arquitecto Hu. Estos pedestales, el primer pedestal que ven al fondo es el pedestal medieval. El segundo pedestal es uno muy bonito y muy alto pero decían que le iba a robar atención a la estatua de la libertad. Finalmente este fue el tercero que fue diseñado por el arquitecto. El arquitecto nos comenta que era muy difícil hacer una obra que no prestara atención a las personas. En octubre del 28 de 1889, aunque era lluvioso, hubo una gran celebración, todo el mundo salía a las calles de Wall Street a celebrar. También había barcos que rodeaban la estatua de la libertad viviendo como celebraba todo Nueva York, excepto las mujeres. Las mujeres estaban muy indignadas porque no se les permitió ir a la celebración. Bueno, muchas gracias y yo soy Lesslie, su guía y estaría por cualquier duda. Polinesios, estamos subiendo ahorita unas escaleras y todos estamos super cansados. Son 208 escaleras para subir nada más al pedestal, imagínense. Llevamos 4 pisos subiendo pero hasta arriba son 22 pisos pero nosotros vamos a llegar al 10. Ya llegamos hasta el final fueron como ¿cuántas? 8 o 10 pisos. Ese de ahí es toda una estructura que va hasta de los pies hasta la cabeza. Nosotros acabamos de llegar aquí y vamos a ir a lo corte de acá afuera. Polinesios, ya estamos aquí abajo de la estatua pero antes vean esta hermosa vista y ahora vamos a voltear para acá. La mujer verde. Casi podemos tocar sus pies y acá abajo está como una parte de su pedestal que es forma de estrella. Polinesios, ya estamos en la estrella. Vean, ay no sé si se ve. Es un piquito. Se ven los picos. Está tu ave. ¡Órale! Está super padre. Ahí está. Está super padre. Está enorme, su historia está increíble y como todo su simbolismo nos gustó muchísimo. Ay sí, de verdad está muy padre. Si vienen acá deberían visitarla. O sea, es algo que tienen que visitar. O sea, no se pueden ir de Nueva York si no la visitan. En serio. Y ahorita vamos a ir al ferry para ir a otra isla. Hay que apurarnos porque el día se va rápido. Polinesios, ya llegamos a la segunda isla que vamos a visitar el día de hoy. Es la isla Elis y aquí es una isla que cuando tú venías de Europa o de otros países, tú llegabas a Estados Unidos y era donde entrabas para poderte registrar. Y te revisaban si podías entrar al país o no. Polinesios, ya estamos dentro de este edificio, no podemos gritar mucho. Pero nos dieron esto para la audioguía. Aquí es donde llegaban las personas que eran inmigrantes de otros países, vean, entonces ahí estaba el oficial de inmigración. ¿Cuál es tu nombre? Chanclita. ¿Quién es? 8 años. ¿Con quién vienes? Con Chachalaca. ¿A qué vas? ¿A qué viniste? A Chachalaca. ¿Qué día es su cumpleaños? En el mismo que usted. Ok. Ok, pásame eso. No, a la izquierda. De izquierda aquí. Dos locos. Ya a Lesslie la detectaron como loca y ahorita les voy a enseñar qué es lo que le ponían a las personas para marcar si tenían algún tipo de enfermedad o cosas así y está ahí adentro. Polinesios, y aquí es donde mandaban a las personas cuando no pasaban así a la primera, tenían alguna enfermedad o algo raro. O que estaban mintiendo. Que estaban mintiendo. Y que no eran como ellos mismos que habían comprado el boleto de Jeter. Polinesios, así llegaban las personas. Karen es esa chiquita. ¿Tú eres tu planeta? Yo soy Jessel Ayer. Y ya está acá. Como estas eran sus maletas y todo en esa época. Llegamos a la sala donde los checaban si estaban enfermos porque había una enfermedad de los ojos que podían como detectarla. Le abrían los ojos con estanza. El tracoma. Así, vean. Era el tracoma y lo checaban con los ojos y ahí podían ver si están como enfermos o así. Pero polinesios, así marcaban a las personas que significaba que probablemente tenía problemas mentales. Este que definitivamente tenía problemas mentales. Este que tenía algo en la espalda creo. Este tenía conjuntivitis, este tracoma, problemas en los ojos, en la cara, en los pies, todo, todo, todo. Porque ponían así en su ropa. Entonces por ejemplo este, definitivamente tenía problemas mentales. Y ella tenía una enfermedad en los ojos, entonces por eso las marcaban así. Sí, sí. Polinesios, vean lo que Karen hizo hace ratito. Esto es como unas fotografías de esa época. Karen le hizo las preguntas a Lesslie hace rato y así se veía. Esta es la lista que tenía Karen. Para ver si era real lo que yo estaba diciendo. Por eso me mandó a la locura. Polinesios, ya llegamos a donde hacían los exámenes mentales. Todos ellos tienen una X en su ropa. La X era probablemente tener una enfermedad mental. Tenían como estos jueguitos, polinesios. Tenían que poner todas las piezas ahí o armar todo esto. A ver, y luego les hacían preguntas de 5 más 5, ¿cuál es Rafa? 10. Ay, digo, ya estás enfermo. No hay 10. Y si no lo recibían bien, pues no pasaban a Estados Unidos. Llegamos a la parte de hospital en el que cuando tenían la enfermedad, los operaban si era necesario. No se curaban de regreso, ni que trataban como de curarlos, pero si no podían, pues ya. Lo siento mi hijito, te regreso. Quizás, de hecho un buen de personas dieron la luz, mujeres dieron la luz. No les hicieron la residencia estadounidense porque no estaban totalmente dentro del país. Polinesios, en este cuarto, bueno no sé si en este, pero en alguno de estos puntos les daban de comer a los que no habían decidido todavía si iban a pasar a Estados Unidos o no. Todas estas salas son salas que las personas detenían. Ay, pobre señor feliz, ya salió. Están en estas fotos unas personas que no pasaron. Ya sí nos regresaron en barquitas. Mira, ellas tampoco pasaron. De hecho no dejaban pasar a mujeres si venían solas. Solamente tenían que venir como que un familiar los esperaba para que ya estaban casadas. Y si no les creían que se iban a casar, se casaban aquí en esta isla. Ok, polinesios, mientras nosotros les dábamos el recorrido allá adentro, vean esto por favor. Karen y Escabeche dormidos en el museo. Estaba soñando. Con mi mamá la estaba soñando y me aceptaban. Polinesios seguimos en el museo y acabamos de encontrar nuestros zapatos. Cuando llegamos éramos estos niños. Brian. Karen. Los míos. De Rafa. Ay no, así con un peluche ahí arriba. Es exótico. Este ha funcionado desde 1850, 80 y algo y de ahí hasta 1920, algo más o menos por allá. Se quedó abajo porque ya no podía más, ya se cansó, dormí un ratito para despertar y ahora ya estoy bien. No dormiste para eso, dormiste porque te dio sueño. Sí, porque no me hayas dado de comer. Ay no lo hemos comido, tenemos hambre. Eres un hermano mayor. Desde las 9 no hemos comido, son las 3. Eres un hermano mayor porque no nos alimentas. Ay pero yo no nos tengo que alimentar. Sí, eres el responsable. Ay bueno, ok, ahorita comemos algo. Polinesios ya nos vamos de esta isla porque creo que somos de los últimos. Nada más quedamos nosotros, un guardia de seguridad que por ahí va a salir en ningún momento. Ahí está. Ay no. Vamos a la siguiente isla que tenemos programada, pero antes vamos a comer yo creo porque estamos muriendo de hambre. Sí, yo ya fallezco. Me voy a quedar aquí en la escalera de los besos tirada. Es que esta escalera cuando pasabas todos los exámenes y la gente te decía lo que te decía ¿estás ok? ¿puedes pasar hasta suyo? o sales por aquí. Como sentir la sensación ¿no? de que sales con la cortina. Ajá, así. Y si tienes muchos familiares que te esperan, gritan. Si vienes solito eres un espectáculo porque nadie te visita. Ay gracias por venir familia. Tanto tiempo, casi me detectaban loco. Ay sí, lo sabía. Vámonos. Ya nos acaba de llegar nuestro barco, ya nos vamos de regreso a Nueva York, pero teníamos muchísima hambre, muchísima hambre y es el último barco que sale y entonces teníamos mucha hambre. Y entonces dijimos ah pues aquí hay una tinta que es esta que está aquí y ya no tenían nada, ni nada más tenía hot dogs. Dijimos ah vamos a pedir hot dogs y la señora nos dijo tomen aquí están ¿cuántos quieren? Pues 4 y ya pedimos nuestros 4 hot dogs y nos lo regalaron. Dijo este y es que ya cerramos la caja, pero tomen aquí están y entonces tenemos comida gratis. Miren, se siguen dándonos comida, nos acaban de dar otro hot dog y acá le dieron un ¿qué? Un burrito tomigo. Es que yo creo que dije o no, como que estos niños se ven que desayunaron super temprano. ¿Está bueno? ¿De qué es? Pollo y queso. Ay sí está bueno. Polinesios, ahora vamos a nuestra tercera isla del día de hoy y esta isla es algo particular porque para ella tenemos que llegar, no en barco, no en tren. En esta cosa que se llama un tereférico. Es una cosa que cuelga unos cables, es como un carrito que va en unos cables. Entonces así es como vamos a llegar el día de hoy a esta isla. Así es y esta es la estación. Esta es la estación, hay que esperar que llegue. ¡Uy está super calientito! Está llegando, como pueden ver aquí está y está colgando de ahí arriba. Allá abajo está la calle. ¿Listos para entrar? ¡Listos! ¡Fabros! ¡Órale! Está padre. Ay hasta tiene asientos. Ya están los 3 sentados. Sí, como niños bien portaditos. Y aquí está nuestro operador. Es tímido, voltea cuando la cámara lo ve. Se llama Sam. Ok, vamos a pasar por esto. Polinesios ya estamos subiendo, vean la ciudad está ahí abajo. Ya estamos bajando ¿listos? Para aterrizar en esta pequeña isla. Vean esta isla. No puedo voltear. Es que no sé si se ve, pero es super delgada, es como así y todo lo demás. O sea hay agua allá, agua acá y es una línea de isla. Ahorita se las enseñamos en el mapa. ¿Qué les pareció el viaje? Estuvo muy padre. Estuvo muy padre. Está padre ¿no? Ya. Como super moderno además la esta. A mi se me taparon los oídos. Se me taparon un poquito los oídos cuando íbamos que me sento. Ok, polinesios. Pero ven enséñale todo a la maquinaria. Está super gigante. Ah, a los ingenieros seguramente les interesará esto. Porque a mi no. Vean el tamaño del cable, el grosor es tan diferente. Sí, es super grueso. Y es todo lo que pasa a través hasta allá y es lo que sostiene el carrito. El mayor lo tiene que... ¿Qué no querían? Esta isla, ven esta nieve que está acá, este montículo. Para allá ya es mar, hasta aquí termina y ya es mar. Es super chiquito. Tardas como 2 minutos en recorrer de un lado al otro. Es larga, es super larga. Y tiene puros departamentos. Ok, polinesios nosotros estábamos acá, la isla de la estatua de libertad está acá y la isla de los inmigrantes es esta. Luego nos fuimos todos por acá, por acá, por acá, por acá y aquí llegamos. Este es el teléfono con esta línea negra y esta es la islita donde estábamos parados ahorita. Aquí estamos. Es la isla donde venimos. Gracias por los polinesios. Polinesios, encontramos algo super chistoso y es que llegamos como al centro comercial de aquí, pero tiene 5 tiendas porque es super pequeña esta isla. River Walk, aquí está. Y hay todas las tiendas que puede encontrar, la variedad de tiendas que podemos encontrar en este centro comercial. En este conglomerado de locales. ¡Estamos cuidadosos! ¡Ay, me asustaron! Yo pensé que iba a caer un hoyo y me iba a encontrar un poste. ¿Cómo crees? Que aquí no hay hoyo. Acento perfecto. Polinesios, dentro del centro comercial de esta isla encontramos el único restaurante que es de comida japonesa creo, ¿verdad? Sí. Bueno, no unicos, es uno de tres. Bueno, sí, los otros es una cafetería y una pizzería. Vamos a comer en este porque morimos de hambre y vamos a ver qué tal está esto. Todavía creen que es navidad. Es chiquitito. Polinesios, este es uno de los mejores lugares que hemos venido a comer, nos sirvieron en menos de 10 minutos. Y todos la misma señora, que se me hace que se va a la cocina, la cocina rápido y regresa y ya lo tienes listo. Vean, ellas ya están comiendo, pero además no son platillos fáciles, es como algo que en un restaurante tomaría más tiempo. O sea, lo hicieron super rápido. Sí. Eficiencia pura. Vean esto, tuvimos calamar por acá y Lesslie tiene un plato de sopa súper grande. Y el fideos con carne. Y vamos a comer ahorita. Polinesios, ya terminamos de cenar y quedamos super chonchitos todos. Ya les compré a mis niños pastillitos de vitamina C para que no nos empecemos. Sí, hasta Lesslie pasó a una farmacia para alimentarnos bien porque con esta nieve y estos fríos, bueno, vamos a terminar súper enfermos todos. Todos muy enfermos. Karen, ¿qué estás haciendo? ¡Destruyendo! Nos van a venir a correr de esta isla por culpa y los van a aventar. El gobierno va diciendo más polinesios entran a esta isla pequeña. Polinesios, si les gustó alguna de estas aventuras que hicimos o qué fue la que... ¡Niños! Denle like. Denle like, polinesios, para que nosotros sepamos que les gustó y también escríbanos en los comentarios. Y también comenten que otros lugares también les gustaría como que les visitáramos por acá. Exactamente, polinesios. Y pues bueno, nos encantó compartir esto con ustedes y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! Más arriba, la pierna más arriba, eso va. Más cara feliz. Sonríe. Eso, sonríe, sonríe. ¿Qué ya aprendiste? Tienes tu rutina, ¿ok? Sí. Cuando salgamos te vas a poder bailar. Ahora de aquí para allá. Muy bien, lo hace bien ¿no? ¿Cómo ves? ¿Le darías dinero? Dos centavos.